Vamos a ver, 6 de la fuerza aérea del Pachuca buscando una, balón a primer poste, el remate del paleta, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Qué buen remate! El trazo de Rogelio Chávez es impecable. Encuentra la cabeza de este hombre, Enrique Esqueda, que la manda a guardar en el palo más lejano del Conejo Pérez. Vean qué salto extraordinario, impulsado por un resorte. Esto ya se empató antes del medio tiempo, don Emilio Fernando Alonso. ¡Qué golazo, eh! ¡Perfecto el cabezazo de Enrique Esqueda para meter la pelota en la red lateral del arco de Óscar Pérez, haciendo inútil la esperada del guardameta Potosino.